La campaña de Agencia Tributaria, al ser un servicio más o menos público estatal, pues sale a concurso anualmente. Es decir, Agencia Tributaria ofrece un concurso para asignar ese servicio a la empresa que le resulte más económica a la Agencia Tributaria. Este año, en el concurso que hubo en enero de 2018, fue adjudicado el servicio a Conecta. Ese servicio antes estaba subcontratado con SIFU, con Servinfor. Sobre todo con SIFU, la empresa SIFU, no era de Contact Center específicamente. Tenía un convenio diferente, el convenio de Centros Especiales de Empleo, que tiene alguna ventaja más sobre nuestro convenio. Que era que siempre que se produzca, una de las ventajas es que siempre que se produzca un hecho de ese tipo, es decir, que cambie la subcontrata de un servicio, esos trabajadores del Centro Especial de Empleo obligatoriamente tienen que ir subrogados, es decir, pasar con todas sus condiciones intactas a la nueva adjudicataria. En este caso sería Conecta. El Centro Especial de Empleo pertenece a personas discapacitadas, que a las empresas del telemarketing les interesa mucho tener a estas personas porque se llevan un beneficio. Contra más personas discapacitadas, más beneficio se llevan este sector. Y realmente son personas totalmente discapacitadas y hacen funciones de teleoperadores y teleoperadoras. La agencia tributaria contrata a una empresa, a otra empresa externa, el cual esta empresa contrata gente para que realice las funciones de la agencia tributaria. Por menos dinero. Es decir, Conecta en este caso se lleva la pasta de la agencia tributaria y Conecta paga menos por la labor que paga la agencia tributaria. Conecta en verano de 2018 cuando se hizo efectivo el servicio pues se pasó olímpicamente de la ley de centros especiales de empleo y aplicó su propia ley, la del convenio de contact center que no contempla para nada la subrogación y aplicó el famoso artículo 18 que es una subrogación como sabemos muy cutre, por así decirlo, que permite a la empresa adjudicataria contratar no a todos los trabajadores que provenían de la anterior empresa sino a los que ellos estima oportuno y además se dio el caso de que no solo hizo eso, se quedó con muy pocos agentes del anterior servicio y de hecho en vez de quedarse el servicio en Madrid como estaba hasta ahora lo trasladó a Sevilla. Conecta, es decir, sí que cuentan con ellos pero trasladándolos a Sevilla y llevándoselo a Sevilla tienen que pasar una entrevista y dependiendo de la entrevista como salga a si les contratan o no les contratan yéndose a Sevilla. Claro, claramente los trabajadores y trabajadoras no pueden asumir esa movilidad entonces optan por no seguir con Conecta y los compañeros y compañeras deciden demandar a Conecta y a Sifu Conecta muy prepotente diciendo que iban a ganar la denuncia denuncian por ERE porque a 92 personas las dejan en la calle denuncian los 92 trabajadores y trabajadoras denuncian a Conecta y a Sifu porque no se sabe muy bien quién tiene que contratar a estas personas realmente sabemos todos que quien tiene que contratar es Conecta obviamente porque es una subrogación entonces Conecta muy prepotente dice que no llevamos razón que los trabajadores y los trabajadoras de Centro Especial de Empleo, Sifu están locos y locas y que la CGT también por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores afectados por la medida de Conecta de contratar solo a parte de ellos no subrogarlos por lo tanto y encima trasladarlos a Sevilla supone que todos tengan que dejar ese empleo porque a nadie le viene bien cambiar de localidad por motivos familiares por motivos de discapacidad por motivos obvios entonces se considera que eso es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo una movilidad geográfica y luego un incumplimiento de la ley de Centros Especiales de Empleo por todo ello proceden a demandar individualmente esos despidos que realmente son despidos y CGT procede a demandar colectivamente en nombre de ellos también todo lo que había ocurrido. Se ponen 92 demandas individuales y CGT denuncia colectivamente pero son dos procedimientos colectivo e individual y ambas las ganamos como ERE entonces obligamos a que Conecta readmitan a 92 personas de Centro Especial de Empleo. Con gente que viene a trabajar en unas condiciones que no son aptas porque tienen la mayoría trabaja o en un segundo piso que tienen que bajar al baño a la primera planta o porque no tienen baño en la segunda planta les tienen unas condiciones pésimas. Debido a una ley que se promulgó en 1987 que era la creación de los Centros Especiales de Empleo pues este tipo de empresas de contact center contratan a personal que tiene cualquier tipo de discapacidad sea sensorial o física pero siempre que sea superior al 33% eso conlleva que estas empresas obtengan unos beneficios sobre todo de cara a la seguridad social y las cotizaciones de estos trabajadores es decir, les salen realmente baratos ya de por sí por los salarios bajos que se cobran en este sector luego va a estar eso de las cotizaciones que decimos y además estos trabajadores pues también son ubicados en locales no muy bien acondicionados para sus características sobre todo físicas porque muchos de ellos van en silla de ruedas con dos muletas no están muchas veces en un piso bajo sino en una planta alta y claro de cara a una posible emergencia o simplemente para bajar al office donde comen que suele estar en la planta baja pues pierden muchísimo tiempo en acceder a esos locales debido a esas características que tienen físicas de esa discapacidad Ahora mismo estamos en un procedimiento que la agencia tributaria no quiere reconocer a esos trabajadores y trabajadoras Conecta les dejan prestar servicio en Conecta pero no en agencia tributaria sino en distintas campañas Esto es lo mismo de las personas que están contratadas en la agencia tributaria que de repente les trasladan a otras campañas cuando llevan 15 años prestando servicio en una agencia tributaria la agencia tributaria no es una campaña normal la agencia tributaria es una campaña del Estado que requiere una formación que requiere unas formaciones distintas a otras campañas entonces de repente se encuentran los trabajadores y trabajadoras que se van a trabajar a Santander al Banco Santander a Autoclub Mutua que nunca han prestado servicio en esas campañas A la agencia tributaria parece ser que no le importa vamos nada a esta gente porque no ha hecho nada si no es por CGT esa gente estaría ahora mismo en la calle porque no podían asumir un traslado como el que Conecta les quería meter a toda costa Importante sobre todo que nos tenemos que quedar con que CGT siempre, siempre, siempre está en defensa de los intereses de los trabajadores siempre en cualquier caso y ante cualquier circunstancia y sea la naturaleza que sea de los trabajadores afectados siempre estamos en defensa de ellos y una vez más lo hemos demostrado